Con el 10 Juan Toscano, con el 12 Héctor Hernández, con el 10 y 10 El momento no ha podido encestar, tampoco lo hace Porque jugaron los titulares, cayó una vez más En el día de la jornada, el jugado Pabllo Málgame su nombre que es importante, le fueron en la jornada Y con él era Quindelé, ¿qué le pasó? A Quindelé no dio una vuelta, le dieron el taponazo Y al final de la jornada, el plazo de Al Paco ¿Visto? Mertura los hitos de tu bloque, aquí tenés Va a disparar de larga distancia, vaya ¿Quién lo tiene? Desde que esta vez tenga una diferencia de 10 Y el punaje de vuelta Y al final despertando No, bueno, esto recupera La base personal Bayón Si puede meter defensa Él dice empujar Y el L a Quindelé Vamos a ver Se le escapaba el balón Prácticamente lo metió a Por sus propias leyes Y ahora se metía a la canasta Y les fue a tomar el disparo Pintor primero Se metió a la pintura Recuperó Ganó Y hay que atrapurar la posición Llegador Prácticamente Desde el arranque del partido Y aquí 121 75 75 74 Robinson Pasa el balón ¿A quién? Le da el balón A Bradley Dispara ¡Uy! Desde el equipo Les resumí, con rompimiento rápido que lo habitan Están, votando, Rosales, en la escala Abra y fecha, hace contacto con alguien Fuerza reña es uno, oye, lele aquí se lee Y eso, un culido, un brato pues, buena jugada A dos manos, que pasaban ahora Tienen que aprovechar los minutos que le dan Haciéndole buena faena de momento Hablando a Juan Guadalaro Llegando a la hora que un perdido es muy buen defensa Y Héctor Hernández, intentando a un primer Estaba robando el balón Y ahora, para frenar y luego haciendo el tiro Ha estado muy activo en el parímetro de la décima Hació solo, el medito, Bayón Es Carmen, la siguiente etapa En la liga de las Américas La marcación de Aaron Fierro Sobre Brandon West Hasta que busca la distancia de 10 Más que la tuya Es para Jordan Cliff Ya gritos a sus jugadores Brandon West Atentado de hacer la fe ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.